Se me olvidaba, esta relación no es nada, me dejé llevar Y otra vez, con loco, destino No tienes la culpa, de lo que aquí pasó Se me fue de las manos, comencé a sentir amor Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba, sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión dominaba nuestros momentos No me bastó la ambición por tenerte, fue creciendo Y me dejé llevar, perdiéndome en tus besos Las caricias en los momentos, no pude armarte atrás Y me dejé llevar, deseando ser tu dueño Intrigando por el completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba, que esta relación no es nada Y me dejé llevar No tienes la culpa De lo que aquí pasó, se me fue de las manos, comencé a sentir amor Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba, sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión dominaba nuestros momentos No me bastó la atracción y pasión dominaba nuestros momentos No me bastó la ambición por tenerte, fue creciendo Y me dejé llevar, perdiéndome en tus besos Las caricias en los momentos, no pude armarte atrás Y me dejé llevar, deseando ser tu dueño Regando por el completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba, que esta relación no es nada Y me dejé llevar Se me olvidaba, que esta relación no es nada Y me dejé llevar Se me olvidaba, que esta relación no es nada Y me dejé llevar Se me olvidaba, que esta relación no es nada Y me dejé llevar Se me olvidaba, que esta relación no es nada